Música Bueno señores y señores, aquí estamos en el Comerica Park con mucho frío Miércoles fue una jornada por demás importante Marciano de Maracay se fue de 4-3 Así que cuando Miguel Cabrera ha visto el uniforme de los Yankees de Nueva York En su carrera ha conectado 92 indiscutibles Este jueves estará lanzando por los Yankees el zurdo Jordan Montgomery A quien Miguel lo ha visto en 3 oportunidades Y el venezolano para el béisbol en sí Porque Miguel Cabrera se encuentra así A lo que ven, a tan solo un indiscutible de llegar a los 3.000 Y fuera de base y meridiano televisión Como siempre dicen presente Tras la historia, tras los hitos que va dejando Miguel Cabrera En el mejor béisbol del mundo Con mucho frío les decimos que también el señor Cabrera Se encuentra a un doble de los 600 Será el jueves la cita más importante capaz En los últimos años del deporte en cuanto a béisbol se refiere Eso ustedes lo van a ver a través de fuera de base Y por supuesto a través de meridiano Siempre por aquí A nombre de Diablitos A nombre de Banca Amiga Y también a nombre del vecino Nos despedimos Miquel Pérez y que les habla Guillermo Andrés Arcai Desde el Comérica Park en Detroit